¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Healy, ya sabéis que me encanta estar aquí, tan bien acompañado, disfrutando de estas charlas de estos momentos. Venga, vamos al tema, porque me estáis preguntando por Ronald Koeman y algunas de las relaciones que mantiene con determinados jugadores. Sé que parece que esas relaciones no son del todo positivas. Lo hemos comentado en otros vídeos, al menos su relación con algún jugador específica, por ejemplo, Ricky Puch. Pero son tantas y tantas las preguntas que me están llegando que he pensado, vamos a hacer un vídeo resumen de, al menos, qué es lo que pienso yo sobre ciertos jugadores y por qué no están jugando con Ronald Koeman o por qué pienso que no están jugando con Koeman. Vamos a ello, porque son varios jugadores. El primero es Ricky Puch. Sobre Ricky Puch poco más puedo aportar. Lo hemos hablado en muchos y muchos y muchos vídeos. Hice un vídeo hace tres semanas en el que decía que, tal y como estaba este Barça, creo que Ronald Koeman debería apostar por él en los partidos ante rivales más modestos y darle minutos ante rivales más comprometidos. Y después pasó lo que pasó. Después llegó o se publicó aquella noticia, creo que fue en El País, en la que explicaban que Ronald Koeman no estaba contento con la actitud de Ricky Puch y que además había hablado más de la cuenta cuando en pretemporada Koeman le aconsejó salir del Barça y parece ser que Puch y su entorno filtraron la noticia y evidentemente esto no sentó bien a Ronald Koeman. A partir de ese momento ya me di cuenta que había algo ahí entre ellos dos que no acabará de ir bien. Ni ahora y probablemente tampoco de aquí a un tiempo. Para más Inri, pasaron un par de semanas, le preguntaron de nuevo a Koeman por Ricky Puch, dado que el equipo no carbura y Koeman, ni corto ni perezoso, pues soltó aquello de que no piensa que está trabajando lo suficiente o quizás que no está trabajando lo suficientemente bien para lo que él espera. Pero sea como sea, con Ricky Puch hay muchas dudas y no solo se le puede señalar a Ronald Koeman porque el año pasado cuando aterrizó en el banquillo azulgrana Kike Setién, todo hacía pensar que Ricky Puch sería su jugador más importante. Participó de un par de partidos y ya desapareció de las alineaciones hasta el final de temporada cuando ya estaba todo decidido. Eso con Kike Setién, que es el típico perfil de técnico al que le enamora el jugador, a este tipo de jugador del tiki-taka del ADN Barça. Tampoco jugó con Valverde, Ricky Puch. Es decir, cuando el río suena, agua lleva. Es un gran jugador, es un gran talento, todavía tiene sus puntos débiles, importantes, especialmente en labores de fontanería, de contención. Pero ofensivamente ya le vemos, le vemos, le apreciamos ese genio que solo muy poquitos jugadores tienen. Pero bueno, de momento Ricky Puch no está jugando, no está participando porque digamos que su relación con Ronald Koeman no es la mejor. Pasamos página, dejamos atrás a Ricky Puch y nos centramos en el portugués Trincao, que para mí está siendo una absoluta decepción. En la pretemporada destacó por su desparpajo, su seguridad, su confianza, su valentía. Pero poco a poco aquella luz que brilló se ha ido atenuando, se ha ido apagando. Y a día de hoy aparece Trincao en el campo y el Barça juega con uno menos porque hace dos acciones con ventaja, facilonas, pero llamativas y poquita cosa más. No es vertical, no le gusta ir hacia la banda, pierna cambiada, va hacia el interior, se choca con Griezmann, con Messi, con Coutinho, con Pedri, con Braithwaite y no aporta soluciones. Por lo tanto, Trincao está jugando, está apareciendo, especialmente en segundas partes, pero su aportación es mínima. Y si sigue este caminito, lo más probable es que Trincao acabe cedido el próximo verano o le den una temporada más y salga cedido. Lo que sucede es que, así como en el pasado, cuando a Dembélé no le salían las cosas, yo en este micrófono, bueno, era otro, pero en un micrófono aquí, os decía, que veía algo especial en Dembélé, como lo sigo viendo, explosividad, verticalidad, descaro total y absoluto, tiene gol, tiene muchas cosas y también tiene cierta fragilidad muscular. De Trincao prácticamente no veo nada. Es un jugador de estos de highlights y de momento muy poquita cosa más. Yo creo que ninguno de los que hemos visto a Trincao, al menos en el Barça, pensaríamos que puede ser una referencia del fútbol europeo o fútbol mundial. Ahora mismo parece que es un jugador más joven, que tiene talento, pero que está en esa línea, que puede tener talento para convertirse en jugador importante, barra estrella, o puede tener talento para convertirse en jugador de segundo nivel y poquita cosa más. Seguimos con la lista porque tenemos a Miralem, Miralem Pianic, un jugador que para mí se ha convertido en uno de los grandes errores de este Barça. ¿Por qué? Pues porque el Barça necesitaba money, mucho, mucho money, porque la pandemia y las cuentas y los fichajes de Coutinho, Griezmann, Dembélé, de más de 100 millones, entre los tres, más de 400 millones. Pues todos estos fichajes dejaron las cuentas del club temblando en números rojos y la pandemia ya dio las tocadas final. Y el Barça decidió que para que los balances financieros quedasen bonitos, quedasen atractivos, un movimiento interesante sería el intercambio entre Arthur Melo y Pianic. Bueno, pues dejaste marchar a un jugador que con sus limitaciones podía ser importante cumplir un rol en el equipo y todavía muy joven, 23 años, y reclutaste a un jugador que antes de que el Barça lo fichara, yo desde estos micrófonos en este canal ya había dicho cuando era jugador de la Juventus que Pianic ya no era el jugador que había sido hace cuatro o cinco años, que el Pianic que estamos viendo en la Juventus en las últimas temporadas estaba descafeinado y que prácticamente no aportaba nada, simplemente que la Juventus era una gran plantilla, que jugaba de memoria y que en Italia con cuatro cositas le bastaba para proclamarse campeón año tras año. Hemos llegado a la presente temporada y Koeman no tiene una especial atención con Pianic porque no le gusta, porque es un jugador que se arriesga demasiado en la zona del doble medio centro, doble pivote, que es un tipo que ve el fútbol de otra manera, que se encuentra más cómodo en posiciones más adelantadas, en las que puede llegar incluso a disparar. No le va bien el estilo de Raúl a Koeman, Koeman lo sabe, él lo sabe. Además cometió un gravísimo error el jugador Montenegrino porque criticó o dijo que no entendía las decisiones de Koeman en la prensa italiana. Evidentemente esto al técnico holandés le sentió como una patada ya donde más duele y parece que la confianza en Pianic va disminuyendo semana a semana. También os digo, más allá de gustos, porque a uno le puede gustar más o menos tal jugador o tal otro, en el caso de Pianic, igual que en el caso de Trincao, creo que todos estamos de acuerdo si decimos que prácticamente cuando están sobre el terreno del juego no aportan nada o muy poquito o la aportación que tienen es neutra, ni te quita ni te da. En el caso de Pianic es más peligrosa porque sí que hemos visto que tiene una tendencia a perder la posesión en zonas peligrosas. También estaremos de acuerdo que Ricky Puig es un caso aparte, que es un talento natural para jugar al fútbol ofensivo típico del Barça, pero que aquí han pasado cosas con diferentes técnicos que han hecho que Ricky Puig esté donde esté. Y atentos, porque no lo dije antes, lo he dicho en otros vídeos, pero que la plantilla, los veteranos del Barça tampoco están por la labor de que Ricky Puig tenga protagonismo. Otro jugador que está perdiendo, y me lo habéis recordado varios, perdiendo protagonismo es Lenglet, está Araujo, está, bueno, pues Araujo está creciendo, está creciendo y muchísimo Mingueza también, pero especialmente Araujo es el jugador que parece que está asumiendo el rol de líder en la zaga, al menos en el eje central. Y Lenglet ha cometido errores muy graves, muy graves, que el Barça los ha pagado perdiendo puntos importantísimos, y parece que Koeman ha llegado hasta un punto en el que ha dicho basta, y en dos partidos consecutivos, Real Sociedad Valencia apostó por la pareja de jóvenes, Araujo, Mingueza, en detrimento de Lenglet y Untiti. Untiti igual, se ha recuperado, pero tampoco está contando para Roa Koeman, dado que los jóvenes más o menos le están respondiendo de una manera positiva. Así que en el caso de Lenglet, si él no mejora y no demuestra que puede ser un baluarte defensivo y que ofrezca seguridad al equipo, no descartemos que Koeman siga apostando por los jóvenes talentos que están surgiendo desde la cantera, como sería el caso del Uruguayo Araujo, y de Mingueza. Un Mingueza que es flojito, es blandito, porque quien diga lo contrario se está mintiendo, pero que apunta maneras porque tiene talento. Eso sí, el talento lo tienen muchos, pero lo que muchos no tienen es la robustez, la solidez, la cara dura que hay que tener en ocasiones para imponerse a rivales más veteranos, con más experiencia. Y esto Mingueza, pues, en los partidos que ha jugado, los ha jugado bien, pero ha dado muestras de que es un jugador todavía muy blandito. Pero Lenglet también, Lenglet este año al menos, también es muy blandito. Así que uno por otro, pues apuesta por el joven, dale las oportunidades, y yo ahí coincido con Ronald Koeman. Sobre Griezmann y Coutinho, ya estos temas se nos escapan de las manos. Están jugando Griezmann con más regularidad que Coutinho, también porque aporta más. Pero yo creo que en este caso Koeman sentarlos los tiene complicados, porque a margen de que Dembélé y Ansu Fati están de baja, son dos jugadores cuyo talento yo creo que nadie discute. Lo que sucede es que en el Barça ni uno ni otro están siendo capaces de demostrar lo buenos que son. Y que soy consciente de que para muchos deberían estar el banquillo en el ostracismo más doloroso, pero hay lo que hay. Y si Koeman empieza a sentar a ciertos jugadores, es que no va a tener a nadie que poner en el once titular. Si sientas a Griezmann, que pones a Trincao, pero si es que Trincao, Trincao no te aporta prácticamente nada. Griezmann al menos tiene presencia, tiene experiencia, tiene ese primer toque. Esa lucha constante, no lo sé, sobre estos dos jugadores que precisamente muchos de vosotros solicitáis que no jueguen, yo creo que al menos uno de los dos sí que va a seguir jugando con asiduidad, porque es que no hay más tampoco. Si estuviese Ansu Fati y estuviese Dembélé, pues podrían haber más alternativas. De momento no las hay. Compañeros, compañeras, podríamos seguir horas y horas y horas, pero vamos a acabar el tema aquí, porque quiero grabar otros vídeos de cuestiones que me habéis planteado. Marcelo Bielsa, el posible fichaje de Papu Gómez por el Inter de Antonio Conte, que ya me diréis vosotros para que lo quiere. Otro talento más, seguramente desaprovechado por Conte, si es que esta noticia en algún momento se llega a confirmar. Y también quiero comentar el mal momento de Gareth Bale, porque no lo supera ni en Casita, ni en el Tottenham. Por cierto, ¿qué pensáis sobre Koeman y estos jugadores que hemos comentado? Aquí debajo, vuestras valoraciones. Y nada más, nos despedimos. Gracias. Hasta luego, chao.